Música 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 Que calor que calor, en la discoteca Que calor, que calor Para la mangueca por favor Calor de calor, calor de mi amor, que combinaré con tanta pasión Calor de calor, calor de mi amor, que combinaré con tanta pasión Enviste la cunga para un reventón, cariño a la gente por un callejón Parejas se juntan cariñosamente, manteniendo siempre amor y pasión Sonidos no tocan con tanto nervón, las ruedas se juntan calor de calor La cumbia ha llegado, transmite a la gente, va tejiendo siempre amor y pasión Cumbia de amor, cumbia de amor, que la goces tú, que la goce yo Cumbia de amor, cumbia de amor, que la goces tú, que la goce yo Cumbia de amor, cumbia de amor Sonido Sonido Calor de calor, calor de mi amor, que combinaré con tanta pasión Calor de calor, calor de mi amor, que combinaré con tanta pasión Enviste la cumbia para un reventón, cariño a la gente por un callejón Parejas se juntan cariñosamente, manteniendo siempre amor y pasión Sonidos no tocan con tanto nervón, las ruedas se juntan calor de calor La cumbia ha llegado, transmite a la gente, va tejiendo siempre amor y pasión Cumbia de amor, cumbia de amor, que la goces tú, que la goce yo Cumbia de amor, cumbia de amor Que la goces tú, que la goce yo Cumbia de amor, cumbia de amor Cumbia de amor, cumbia de amor, cumbia de amor, que combinaré con tanta pasión DJ Gonzalo Pachico, la guiña del mix Lucas Robles, DJ